Es tanta la distancia entre tus brazos Nuestro amor se ha congelado Bueno, la historia de Ser Fuerte Corazón trata de esa impotencia de cuando llegas a un aeropuerto y estás frente a la persona que amas y te das cuenta que la vida los está separando y uno no entiende por qué, ¿sabes? A veces la vida es así, a veces se tienen que estudiar o trabajo o no sé, diferentes cosas o salud inclusive y es bien difícil ver a la persona que amas a los ojos y decirle, porque tienes que ir, o sea, si estamos bien juntos y así Muy desesperante eso Entonces se me ocurrió que en ese momento lo que le puedes decir es Sé fuerte corazón, o sea, sé fuerte, sé fuerte y vamos a estar juntos y vamos a luchar por estar juntos y de eso trata la canción, del amor a distancia de cómo necesitamos echarle ganas y echarle mucho cariño a estar pendiente de esa persona para que ya cuando vuelva la relación siga fluyendo y siga fluyendo inclusive cuando están lejos Sí, yo viví un amor a distancia hace muchos años y para mí fue raro también, yo no creía en eso pero yo toda mi vida lo pongo a prueba y error siempre digo, ok, si no lo he vivido voy a jugármela para ver qué puede pasar y sí, o sea, al final ella fue y volvió y duramos mucho tiempo juntos El proceso de grabación del video ha sido el video más tardado en grabarse y que se ha grabado en diferentes lugares ¿por qué? porque era complicado grabar a los personajes que salen en el video que es mi querida Viviana Serna que es actriz de acá, que vive en México pero es colombiana y a mi querido Diego Reyes que es seleccionado mexicano yo en una reunión les canté esa canción y sintieron que era su historia y los invité a ser parte de la historia el video tardó tanto porque se grabó las partes de Diego en Estambul él estaba jugando en Estambul y Vivi estaba acá en México luego también mis partes las grabamos otro día fue un video que al final tardó mucho pero el resultado quedó increíble, me gustó mucho ya cuando ya el resultado final con la canción sentí que conectó la canción con el video y que valió la pena haberle puesto tanto cariño ¿Qué tal amigos? Esta fue la historia de Sé Fuerte Corazón y no olviden pedirla en EXA y seguirme en todas mis redes sociales como Kurt Música ahí pueden estar pendientes de mis conciertos de próximos lanzamientos y de todo lo que se viene gracias por ver el video